Me levanto siempre con el pie derecho Entre las nubes el espacio y el tiempo Pa' iniciar el viaje un cigarro bien hecho Salgo, me lo prendo y disfruto del resto Me levanté siempre, creía con que yo la iba a hacer Y con las manos en el aire fuerte le grité Diosito, dame una esperanza pa' seguir de pie Las nubes blancas y el camino negro lo trocé Basta ver el diablo por diablo y esto me tocó ver La vida solo hay una y por eso hay que estar al cien Hace tiempo que yo me puse a quemar Cinta de todo lo que yo iba a lograr Mis metas, anhelos, todo fui a cobrar Y sin darme cuenta varias bocas voy a cerrar Y nunca me de rajar pa' la chambo desrotar Hago siempre lo que quiero y me la paso a todo dar Me levanté siempre, creía con que yo la iba a hacer Y con las manos en el aire fuerte le grité Diosito, dame una esperanza pa' seguir de pie Y con las manos en mi Diosito, dame una esperanza pa' этого A objetad Y con las manos en el aire fuerte le grité No, 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 no o no No, yo os dijeron